La noticia más importante de la historia de Mobile Legends acaba de ocurrir y es que va a llegar un evento más grande de la historia, el torneo más grande de la historia de Mobile Legends prácticamente opacando los mundiales desde la M1, la M2, la M3, la M4, la M5, puedes seguir continuando pero que este torneo es mucho más grande, el premio es mucho mayor y el reconocimiento es muchísimo pero que muchísimo más grande porque resulta que lo que está pasando es que Mobile Legends está confirmada su participación con Esports World Cup para el que no sepa qué es esto pues resulta que es donde van muchos juegos competitivos, deportivos, profesionales en los cuales van obviamente jugadores muy buenos, los que más destacan obviamente los profesionales y ahí se realizan torneos tan llamativos que hasta pueden llegar a acumular de 5 a 6 millones de personas de espectadores prácticamente en el directo o sea que se realice y por lo tanto esos números son gigantescos ¿vale? lo que significaría que obviamente además de que el premio es más grande que los mundiales que ha habido hasta la fecha y además de que la competición va a ser mucho más intensa de lo que se ha visto hasta la fecha y la primera vez que va a ocurrir porque os lo digo en serio, es la primera vez que se hace un título de Esports para Mobile Legends entonces Dios mío esto es historia, es histórico entonces fijaros que aquí pone organizada la entidad sin ánimo de lucro Esports World Cup Foundation la competición reunirá en verano 2024 este año a equipos profesionales de Esports de 14 regiones internacionales y más de 35 países dice que es un hecho sin precedentes la Esports World Cup Foundation y el desarrollador global de juegos Moonton Games han anunciado que Mobile Legends Van Van será el primer título confirmado en la Esports World Cup que se inaugurará en verano 2024 esta asociación no solo pretende destacar uno de los principales juegos de Esports para móviles sino también promocionar el título a nivel internacional o sea que Mobile Legends actualmente va a ganar más jugadores cuando ocurra esto y encima va a llegar mucha más gente y también hay que tenerlo muy en cuenta esto, que van a meterse más patrocinadores para Mobile Legends por lo tanto va a tener un mayor crecimiento y además de que va a haber más financiación para futuros eventos o sea los eventos del futuro van a ser más grandes lo que también podría significar que las cinemáticas a futuro van a estar muchísimo mejores esto es una locura gente y dicen que van a entrar 14 regiones internacionales y más de 35 países puede ser que entre un equipo de Latinoamérica muy seguramente porque esto como os digo va del bolsillito de lo que vendría siendo Esports World Cup o sea ellos tienen un montón de dinero o sea porque hacen esta clase de eventos gigantescos o sea son magnoeventos ¿no? o sea son eventos muy gigantescos entonces fijaros que aquí dice que Ralph Rellcher, CEO de la Esports World Cup Foundation se ha alegrado de dar la bienvenida a Muntum Games y a su juego estrella Mobile Legends a filas de las Esports World Cup dice que Rellcher ha señalado que la participación de uno de los títulos de Esports para móviles más populares en su torneo único es una oportunidad para atraer a millones de aficionados a la Esports World Cup ¿vale? entonces imaginaros que tanto el mismo o sea la misma Esports World Cup va a ganar a más gente obviamente que juega Mobile Legends y de paso nosotros ¿vale? o sea que pertenecemos a Mobile Legends vamos a ganar más nuevos jugadores que van a conocer este juego y mucha más gente profesional que probablemente vengan de otros juegos que quieran competir ¿vale? Mobile Legends así que esto va a ser una locura yo creo que este año y el próximo vais a notar un cambio brutal y bastante gigantesco en lo que vendría siendo lo que llevamos de juego hasta la fecha y fijaros que dice que la Esports World Cup se convertirá en el escenario del evento de Mobile Legends Backbang Mid Season Cup el campeonato reunirá equipos profesionales de 14 regiones que es lo que os he dicho antes 35 países y los jugadores competirán por la mayor bolsa de premios de la historia del juego que es lo que os he dicho o sea el premio más grande que se ha dado hasta la fecha o sea el dinero que les van a dar a los que ganen el primer puesto obviamente y a los que ganen este torneo que van a participar se van a llevar un montón de dinero pero es que es mucho más de lo que ha ocurrido como os he dicho en anteriores mundiales que ha organizado Mobile Legends y es que esto es una fumada gente esto es una locura y os voy a explicar un poco el contexto para que os hagáis una idea siempre hubo el típico enfrentamiento entre League of Legends y Mobile Legends y es como que de repente Mobile Legends era como un boxeador nuevo y League of Legends es como un boxeador viejo entonces para League of Legends esto de la World Cup y todo esto pues ya no le sorprende pero siempre ha tenido patrocinadores, empresas muy importantes que siempre les han apoyado y han estado a favor de ellos y es que siempre por ese mismo motivo le han cerrado muchas puertas a Mobile Legends en todos estos años y por primera vez le han abierto estas puertas poco a poco cada año han ido progresando y esto es algo que hay que admirarlo porque a pesar de las tempestades de todos los huracanes que les envió League of Legends para cerrar el juego porque en realidad Mobile Legends ya debería estar cerrado hace mucho se hubieran perdido la demanda que les hizo League of Legends o sea Riot a Moontoon realmente esto o sea este juego no hubiera sido tal y como lo hemos conocido hasta la fecha o sea no hubiéramos tenido tantos años de diversión y es algo que hay que admirar porque fijaros que ya se ha hecho colaboraciones con empresas como Nubia o sea los que hacen los móviles de Red Magic también se ha hecho colaboración con por ejemplo Asus de Rockphone y luego Snapdragon no sé si veis cada vez que cada mundial tiene más patrocinadores lo que significa que el juego va en crecimiento y obviamente todo va en progreso entonces estas noticias simplemente son demasiado buenas o sea son muy pero que muy buenas porque eso significa que el juego solamente va en subida en crecimiento y además de que ya se le han abierto puertas que desde un inicio se le han cerrado lo que en otras palabras se definiría como la derrota de League of Legends sí gente o sea yo creo que en este momento League of Legends ha fracasado en el hecho de cerrarle las puertas a Mobile Legends porque ya querían sacar a Will Rift más adelante pero fracasaron yo creo que ya han cerrado por eso precisamente los torneos que tenían preparados Will Rift para muchos otros países y además de que ya se saben noticias de que bueno o sea siempre les han metido como os digo esa piedra en el camino o sea como un boxeador veterano que sabe que está llegando un boxeador muy joven que le va a ganar o le va a quitar la carrera pues prácticamente lo que le ha pasado a Mobile Legends es eso le quería meter piedras en el camino para que no llegara tanto para que nunca lo supere al veterano boxeador y pues bueno yo creo que esto es un gran cambio en el juego o sea ahora está muy pero que muy diferente todo y yo creo que va a cambiar mucho más así que tenerlo muy presente esto para los futuros cambios que se van a llegar porque ya vais a ver desde cinemáticas mejores hasta probablemente canciones mejores espero que progresen y lo puedan hacer así de bien porque es que últimamente sí he notado que en las cinemáticas hay mucha decadencia no hay una buena calidad no o sea yo creo que eso se puede mejorar pero por lo menos el juego sigue ahí no o sea el juego que a muchos nos gusta que dura 20 minutos porque luego ahí de repente League of Legends te tardas una hora por partida y la verdad es que ante vientos y marea lo bonito de todo esto es que Mobile Legends ha seguido ahí se ha mantenido firme hasta la fecha y parece que el crecimiento solamente va en su vida o sea esto es algo que lo tenéis que tener muy en mente el juego no va a morir yo creo que hay mucha gente que se ha rumoreado cosas como que de repente si se separa de Bytex, de TikTok va a perder gente no, no, no no está pasando eso porque de hecho no sé si esto os va a pillar de sorpresa pero fijaros que la Esports World Cup 2024 de Riyadh va a ser en Arabia Saudita yo ya os he dicho en un anterior video donde os he dado unas noticias una información en el que os explicaba prácticamente que Arabia Saudita tenía que ver algo con que estaba teniendo algo planificado con Mobile Legends y era esto era esta noticia o sea esta noticia brutal gigantesca por ese mismo motivo no os creáis que el juego va a cerrar no os creáis que el juego va a morir le queda muchísimo más tiempo por estar ahí prácticamente haciéndole mucha competencia a League of Legends yo creo que esto ha sido la derrota de League of Legends porque no ha logrado hacer que caiga el juego en sí así que eso nos hace felices a todos no os digo que os metáis con jugadores de League of Legends no, o sea, eso no porque yo tengo un amigo que juega League of Legends mucho pero en sí o sea, lo que quería hacer Riot no, o sea, entre empresa y empresa que eso a nosotros tampoco nos importa mucho pues han logrado ganar Moon Toon han logrado ganar Mobile Legends y como os digo estas solamente son muy pero que muy buenas noticias así yo os puedo asegurar que voy a estar ahí o sea, voy a presenciar los torneos os los voy a traer prácticamente viéndolos en vivo o si no en videos os voy a grabar mis reacciones opinando cómo van las partidas cómo van los vans y todo eso porque este torneo es único es el primer torneo en toda la historia de Mobile Legends y el más grande de todos o sea, no se lo pueden perder es algo imperdible porque imaginaros que los jugadores cuando hay mundiales juegan al 200% pues ahora van a jugar al 400 o al 500% van a jugar mucho pero que mucho más seguro o sea, con más ganas o sea, esto yo creo que ahora mismo si no es que ya lo están haciendo los profesionales se deben estar quemando las pestañas para jugar a un nivel mayor o sea, en este torneo que se aproxima porque ganarlo yo creo que va a ser uno de los más grandes logros de todos los tiempos en Mobile Legends quiero decir entonces tenerlo muy pero que muy presente gente porque esto es muy importante es algo que yo creo que va a ser totalmente inolvidable así que no os lo perdáis no queda mucho para eso yo creo que aproximadamente unos 5 o 6 meses más o menos unos 4 meses para que sea verano aunque no sé si se refiere a un verano de otro lado al menos de aquí pues faltaría más o menos esa fecha así que estaros muy pero que muy al pendiente os voy a traer contenido de esto 100% es que me fascina mucho porque es como decir wow, esto esto se pone bastante increíble o sea, vais a ver incluso muchos canales de Mobile Legends que probablemente van a multiplicar su crecimiento y muchas más cosas esto yo creo que es una predicción demasiado obvia y vais a ver pues sí o sea, van a haber más jugadores nuevos y por lo tanto vais a notar cosas raras en vuestras partidas esa es la única parte negativa pero por el lado positivo van a llegar más jugadores de calidad siendo profesionales que van a dar muchas más guerras en los próximos torneos venideros porque como se le va a dar más reconocimiento a Mobile Legends y todo esto pues simplemente es eso o sea, va a haber más calidad va a haber mucha más competición o sea, yo creo que todo simplemente va en crecimiento o sea, esto es una locura la verdad me ha alegrado mucho el día espero que os haya alegrado el día vosotros para que así cualquier inseguridad que hayáis tenido en el pasado haya desaparecido completamente y yo creo que sí vale la pena seguir jugando Mobile Legends yo creo que sí más que todo si sobre todo lo disfrutas tampoco aquí todo el mundo va a ser en plan profesional pero de que va a estar el juego por muchos, muchos, muchos años ya de paso teniendo en cuenta que estamos teniendo la colaboración de Ataque a los Titanes o sea, Shingeki no Kyojin y probablemente más eventos que se van a venir así que mi gente tranquilos que no cunde el pánico o sea, que nadie se asuste de que de repente el juego se está muriendo o cualquier cosa de eso yo creo que eso ya está de más decir que es falso y yo creo que realmente todo lo que está por llegar es mucho pero que mucho más grande y si queréis os voy a hablar un poco más sobre por ejemplo lo que pasó con Latinoamérica que estaban diciendo que ya no iban a participar si queréis os doy información sobre el verdadero motivo por el cual Mobile Legends Latinoamérica pues tuvo problemas y no fue por culpa de profesionales así que bueno ya os lo explicaré más detalladamente en un próximo video que tengáis buen día buenas tardes buenas noches lo que sea que tengáis y que os vaya bien todo lo que hagáis nos vemos en el próximo video un día un señor llamado Clean Joe conoció al poderoso Argus ¡Todo de Hala es God!